Hoy me van a acompañar a buscar empleo, un currículo en mano y ya veremos si al final del día conseguimos un empleo o si nos tocará esperar a que nos llamen. La zona industrial de Maya es uno de los lugares con más fábricas y oportunidades de empleo. Recuerda llevar tu currículo y una actitud positiva. Si estás buscando trabajo en Portugal como yo, sabes lo importante que es tener un currículo bien optimizado. Esto puede marcar la diferencia, por eso quiero recomendarte este servicio. Puedes pedir tu currículo mejorado, adaptado a lo que las empresas buscan. Te dejo el enlace en la descripción para que pidas tu currículo directamente. Ahora vamos a preguntar en algunas fábricas y almacenes sobre posibles vacantes, así que vamos para allá. Estoy procurando trabajar, no sé si tengo alguna vacante. Efectivamente no tienen ninguna vacante disponible y me mandaron a inscribirme en una página web, así que esto no nos va a desmotivar y vamos a continuar. Así que ahora vamos a adentrarnos más a la zona para hacer el segundo intento. Es una pena la pregunta. Hola, buenas tardes. Aquí sí nos aceptaron el currículo, solo que estaban un poco ocupados, así que esperemos que nos llamen. Entrega ahí porque yo ando buscando el trabajo. Lo que sea. Experiencia, 10 años de experiencia. Estoy procurando un trabajo, no sé si puedo desear un currículo. ¿Cómo está ahí? ¿Puedes disfrutar el trabajo en su currículo? Currícula. Justamente no estaba el que atendía, pero sí la administradora. A seguir esperando que nos llamen. Buenas tardes. Disculpa, estoy procurando trabajar. Si puedo desear un currículo para acá. Aquí no me dijeron que no, pero me enviaron a otra dirección donde hacen reclutamiento, pero me queda lejos de la zona, así que no pude dejar el currículo. Ok, está bien, obrigado. Hola, ¿tengan alguna vacante por acá? No. Bueno, aquí preguntamos y el señor fue súper directo. ¿Tiene alguna vacante? Me dijo, no, de una. Así que, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a continuar. No van a poder desmotivarme. Hola, buenas tardes. Hola. Estoy procurando un empleo, no sé si tengo alguna vacante para... Almacén, currículo, ¿sí? Yo te tengo que apoyar a mi colega, yo voy al otro lado. Sí, sí, está bien, obrigado. Buenas tardes. Pues, tocaré esperar. Dijeron, entregas el baño a mi colega, así que ya se lo entregué. Y así, con la esperanza, que es la última que se enviaste. ¿Puedo dejar el currículo acá, CTT? Señor, cuidado, la dirección. Tengas la aseguranza, que es algo más fácil de llegar a la cima, a un hospital. Ok, está bien. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, el señor me mandó a la otra entrada, que es donde puedo dejar el currículo, o voy a llenar una ficha. Así que vamos para allá. Y me he hecho buena suerte. Así que tenemos más fe todavía. En la segunda entrada, aquí me dieron una ficha para llenar con mis datos personales. Y también debo colocar si tengo licencia de conducir. Y no se preocupen, es muy fácil de llenarlo. Acabo de entregar en una empresa, donde esta vez sí tuve que llenar una ficha con todos mis datos. No tuve que dejar ningún currículo. Y esto es muy común cuando vamos a postular a empresas que son muy grandes. Así que esta vez tenemos más fe que nunca. No hay que perder la esperanza de que seguir con actitud positiva, de que vamos a lograr conseguir empleo. Y como ya están viendo en este video, hay muchas opciones para elegir. Y ustedes van a ser testigos de cuánto me va a demorar conseguir mi nuevo empleo. La clave en conseguir el empleo está en seguir visitando diferentes fábricas. Pero recuerden que hay una opción muy importante que puedes ir haciendo mientras tanto. Es postular a través de páginas web. Y después de haber entregado currículos en varias fábricas y almacenes buscando empleo, vamos a ver si en los próximos días recibo alguna llamada de estas fábricas. Hoy ya es el tercer día y he recibido solamente una llamada. Esta fue la empresa de Ranza. Una empresa de empleo temporario para ofrecerme un trabajo en almacén. Y aunque esta oferta me queda un poco cerca de la casa, vamos a esperar esta semana a ver si recibimos algunas llamadas. Ya ha transcurrido una semana desde que hicimos postulaciones. Quiero decirles que he recibido llamadas de todos lados, tanto de empresas temporarias como de fábricas, a las que he estado postulando online todo este tiempo. Y de tantas llamadas que he recibido, hubo una sola oferta que me llamó mucho la atención. Y creo que se interesaron mucho en mi perfil. Porque tengo más de un año trabajando en el tema de fábricas aquí en Portugal. Y cuento con toda la documentación necesaria para trabajar en una empresa tan grande como esta. Y en esta entrevista online me ha salido todo bien. Tanto así que pasé para la siguiente fase, que era tener una entrevista presencial con la empresa que me está contratando. La entrevista presencial no era nada más y nada menos que una formación para saber cómo es el trabajo en la empresa. ¿Cuáles son los riesgos que puedo tener trabajando en ese lugar? Indicándome cuáles eran mis deberes como trabajador y cuál era el método de seguranza con el que trabajaba esta empresa. Y no todo es color de rosas. Un punto negativo de trabajar es el horario. Es un horario rotativo en el cual tú no tienes derecho a elegir tu día libre. Tampoco puedes elegir el horario en el que vas a trabajar. Solamente sabes que vas a cumplir ocho horas diarias. Pero ellos te van a decir si vas a trabajar esta semana en la mañana, la siguiente en la noche y la próxima en la tarde. Oficialmente, después de una semana buscando trabajo, estoy contratado por una empresa de plástico aquí en Porto. Y ustedes fueron testigos de cómo conseguir mi trabajo postulando online y también yendo directamente a las fábricas. Al día de hoy, todavía sigo recibiendo llamadas para otras ofertas de trabajo. Es por eso que mejor les recomiendo que postulen a través de empresas de empleo temporario ya que ellos se encargan de conseguirte el empleo y de buscar las fábricas para que tú entres más rápido. Yo sé que se quedaron con muchas preguntas sobre este trabajo porque realmente el salario vale la pena y está buenísimo. Y no se preocupen que les haré otro video contándoles qué tal me ha ido en este trabajo y cómo fue mi experiencia. Así que dale like a este video. Yo soy Jess. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.